Ya no sé cuánto esperar a que me llegue el amor De verdad, ya no sé dónde buscar a esa persona que me hará volar Yo sé que llegarás y en el cajón pondré a la soledad Ya crucé el camino, amarme a mí has sido mi mejor amigo Y con fe te digo, amor estás ya en mi destino Y sé que llegarás y en el cajón pondré a la soledad Yo sé que llegarás y en el cajón pondré a la soledad Y diré, valió la pena esperarte Y diré, valió la pena esperarte Y diré, valió la pena esperarte Y yo sé, yo sé que llegarás y en el cajón pondré a la soledad Yo sé que llegarás